hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela hoy 2 de junio se ha registrado un acuerdo entre juan guaidó y nicolás maduro esto le llaman que es un milagro en el desierto político venezolano el parlamento democrático y el régimen bolivariano han suscrito un acuerdo para la organización panamericana de la salud ops que lidere el combate contra la pandemia y así salvar vidas es el país suramericano tras varios meses de lucha hemos conseguido que la ops puede recibir los fondos aprobados para ayuda humanitaria informó la oficina del presidente encargado se trata del dinero rescatado en el exterior por la oposición y que forma parte del fondo de la liberación de venezuela el acuerdo se venía gestando desde hace días pero no se concretó hasta el lunes tras la reunión entre carlos alvarado ministro de salud y julio castro asesor en temas de salud de la asamblea nacional y uno de los principales infectólogos del país los abajo firmantes solicitan el apoyo técnico y administrativo de la ops para asegurar la implementación seguimiento y supervisión de la ejecución de esta colaboración y para informar regularmente a las partes reza el documento suscrito el primer alcanzado entre las dos partes desde hace 17 meses juan guaidó y la asamblea nacional desafiarán abiertamente a nicolás maduro presidente que no es reconocido ni por la oposición ni por las principales democracias del planeta los actores de la dictadura se comprometieron a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizará que los recursos destinados sean ejecutados confirmó el comunicado en la oficina de guaidó el plan de cooperación técnica incidirá principalmente en la entrega de equipos de protección para el personal de salud mejora de la calidad de diagnóstico y el tratamiento clínico de los casos confirmados los tres puntos fallan actualmente de forma estrepitosa tanto los médicos como el resto del personal sanitario se han quejado de forma reiterada pese a las detenciones y amenazas sufridas de no contar con material adecuado para la lucha contra la pandemia hasta el momento el régimen de maduro asegura tener la pandemia bajo control ya que en venezuela sólo se habrían confirmado 1.662 casos y 17 bajas el chavismo se ufana en cambio tras haber realizado más de 800 mil pruebas rápidas pero en cambio sólo es capaz de llevar a cabo 100 psr diarias el régimen apostó desde el principio por una cuarentena radical que han naufragado en los barrios populares y ante la búsqueda desesperada de agua y gasolina la revolución también activó un plan de terror contra periodistas y médicos que se atrevieran a contradecir las cifras oficiales y sus postulados que comenzaron acusando a los eeuu de crear la pandemia en un laboratorio para atacar a china y que actualmente se centra en señalar a colombia por contaminar a su país enviando emigrantes contagiados en el acuerdo que ya cuenta con el visto bueno de la ops también se apuesta por el aislamiento supervisado de los casos sintomáticos de la cuarentena de los contactos el control de infecciones en los que están estableciendo el control de salud y la puesta en marcha de reportes epidemiológicos desde hace cuatro años la revolución bolivariana oculta en sus volentines cómo se han disparado los casos de malaria tuberculosis sífilis de disteria por culpa del derrumbe del sistema nacional de salud